Hola a todos desde Italia y disculpáis por mi ausencia. Hoy nos vamos a preparar un plato muy rico. Fetuccine con espárragos y speck. Los ingredientes para dos personas son 120 gramos de fetuccine 300 gramos de espárragos 70 gramos de jamón speck aceite de oliva, sal, media cebolla empezamos poniendo el agua a hervir en una ucha cuando hierve ponemos los espárragos y dejamos a cocer por 10 minutos después cortamos los espárragos en trocitos ponemos un poco de aceite de oliva en una sartén y añadimos la media cebolla cortada en trocitos añadimos los espárragos y dejamos a dorar por unos minutos después los ponemos en una batidora de vaso añadimos un poco de agua y picamos todo ponemos agua hasta que todo nos se hace una cremita añadimos sal y pimienta después ponemos el jamón speck cortado en fósforos en una sartén dejamos a dorar y mientras tanto ponemos el agua en una olla a hervir cuando hierve ponemos sal y las petuchines una pasta preparada con huevos cuando las petuchines están listas las quitamos y las ponemos en la sartén con el jamón speck añadimos la cremita de espárragos y mezclamos todo esto es el resultado espero que la receta os haya gustado gracias por las inscripciones chao gracias por las inscripciones